Wysa que pasó bienvenidos al 1 donde vamos a estar jugando con Ardios y Fagot y un boot Evo. No es Fagot, es Fagot. Fagot, esto es mucho humor negro por dios sacalo. No lo entendí, este es un minuto pero ahora le importa, ahora sos el peor así que existe. Comenzó la partida, 3, 2, sí, sos lo peor. Oh, oh, hola. Hola, el líder se ha ido. Empezamos así. Estoy jugando con boots. ¿Qué le pasa al líder boludo? ¿Líder? ¿Por qué ustedes no pueden crear? Porque tenemos una actividad estricta. ¿Y por qué? Porque nuestras compañías de internet son una verga. Exacto. Mandala a ver si nuestra actividad estricta nos deja jugar. Comenzar, por favor. ¿Cómo fue que se te trabó todo? No lo hagas por Discord ni nada, boludo. ¡Sí! ¿Entramos? ¿Entramos? Sí, entramos. A ver, David, habla. ¡Hola! David, David, David. Sí, Ardio, dale. Cada vez es triste y feliz. Ok, veamos quién empieza. Bueno, esa fue la intercepción más estúpida que vivía. Pero ¿por qué me tiene que tocar a mí? No. Toma, por Gil. Ok. Eh... Te... ¡No! 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 ¡Oh! ¡Esa es la intercepción, Papu! ¡Esas es la intercepción, Papu! ¿Pero? ¿Por qué me dio vuelta a mí? ¡Para! no entendí. Porque... te interceptó... tiró la misma carta que vos. ¡Ah! ¡No! ¡Sacé mi intercepción! ¡No! ¡Me confunde! Ya te vas a acostumbrar. ¡No! Te robó. Bueno, explica a los chicos que están viendo en directo qué es la intercepción Si uno juega... A ver, ahí hago una intercepción Porque tengo la misma carta que jugó el bot O sea que puedo, en un turno que no sea el mío, tirar la carta Exactamente la misma Del mismo color, del mismo número, todo O cuando tenés dos cartas en el mismo, tirás las dos claves Sí, por ejemplo, ahora el bot tiene dos ocho verdes, creo que eran Y los podés jugar los dos en el mismo turno Salteadísimo, Ardia ¡No! ¿Qué mierda tenías? David, jugáme un amarillo Gracias Toma ¡Oh, por Dios! ¡Eso es un maludo! ¡Me olvidé de que... es que te hay un cero! ¡Oh, por Dios! Vamos de vuelta Las partidas no suelen durar tampoco Toma, Toma, heal Usó hacks, usó hacks ¡Qué hack, qué hack! La intercepción... la intercepción es injusta Sí, dale ¡Saquemos la intercepción, la saquemos! ¡Claro! No, no, no Cuando me toca a mí es injusto, cuando me toca a usted está perfecto, ¿no? Sí, sí Sí, las cosas como son ¡Comenzó partida Ardio, dale! ¡No! Pero... pero falta Gonza ¡Claro! ¡Que termine! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tanto comenzaron, tanto apuro, tanto apuro Pero hice una intercepción, no salió la pena A ver si te puedo invitar en medio de una partida Creo que sí No, no, sería hermoso si se pudiera, pero no, no podés A mí me fijé, ahí lo invité, me salió para invitar ¿Argó? Ahí estoy... se está cargando el coso este ¡Oh! ¡Pero la concha, tu madre! No, no podés invitar en una partida ¡Ja! ¡Qué imbécil! ¡Eh! ¡No, intercepción! Concha de la lora, dejen de tirar ese... Ven jugando ellos dos... ¡Oh! ¡Para, para, para! Intercepción... Pero... ¡Pero déjenme jugar a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero me...! ¡Que... que... 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 ¡Que cartas de mierda! Ok, David, ya te va a tocar ¿O no? ¡Ja, ja, ja! ¡Maybe not! ¡Quiero jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenme jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Intercepción, toma, puto! ¡Dame, dame! ¡Vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tuve la buena intercepción, boludo! ¡Ah! Sí, había una... hay una tecla cuando vas a intercepciones ¡No! ¡Pero por qué no se la robás al otro, hijo de puta! ¡Toma, toma! Es que podés tocar la... ¡Oh, me interceptaron! Podés tocar la tecla o... ...clickear el coso, da igual ¿Ah? Es práctico, Antut Y uno... ¡Uno! ¡O lo mejor no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No cantó uno! ¡Idiota! ¡Oh, oh, oh! Eh... ¿Apretaste el coso rojo? Sí Vos lo intentaste apretar, no pudiste, ¿verdad? Toma, jugá de vuelta ¿Pero qué... qué pasa si lo aprieto? ¿Qué me da? Le da dos cartas al que no cante uno ¡Concha puta de madre! Lo podría haber interceptado Pero era mi turno ¡Eeeeh! ¡Concha de la... ¡Me no va a ganar a los bots! ¡Pero es que no! ¡No! ¡Tiró un... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo que agarrar! ¡Sí! ¡Toma, Gil! ¡Canta uno! ¡No, no! Yo tengo que cantar uno ¡No, mirá cómo agarra! Mirá cómo agarra Esta a mi izquierda creo que tiene amarillo Concha de lora Bueno, gané Easy ¡La puta madre! ¿Por qué ahora las partidas están yendo tan rápidas, boludo? No sé Antes duraban un huevo Ok, ahora si salgamos Así lo podés invitar a Fargo Sí, cargando Ahí está ¡Ahí está! Comenzar partida ¡Bien! ¡Bien! Estamos jugando No, al lado tengo el bot Tiene la bota al lado Oh, por Dios Esta baraja, boludo Oh, Dios Miguel Tomá Puta No la cambies de azul ¡No, hijo de re mil puta! Tiene una carta tan buena Ahí está ¡Toma! El bot salvándome las papas, boludo ¿Pero por qué me te acepta la concha de su madre? Ah, porque te lo merecías Y porque sos una persona horrible Puta madre lo parió ¡Y me da más cartas! ¡Y no podés jugar! ¡No! ¡No! Usted es diabólico, señor Me acabo de dar cuenta que en vez de intercepción dice intercepcín en español Intercepcín Intercepcín Intercepción, sí Concha, no quiero jugar esto ahora No lo quiero jugar para nada Puta madre, tengo Ok, quizás Quizás sí debería haber jugado sacas Mirá, mirálo, boludo ¡Auxilio! ¿Cómo fue esta idea? No pensé que me iba a haber tan parlojete Pero tranquilo Hola, dame tus cartas, hijo de puta No, no, David Tengo una mejor idea Vos dame sus cartas No, eh Tranquilo Gonza tiene otro cero ¿Qué? ¿David? ¿David? ¡No! ¡No! ¡Se desconectaron todos! ¿Cómo que se desconectó Gasta? Sí, a mí me sabe que ustedes se desconectan Bueno, vamos a jugar con Booth ¿Ustedes están jugando ustedes solos? Yo no puedo jugar porque está en el turno de Gonza y no sé ¡Ah, David invita de vuelta! Bueno, dale Salir Porque este juego está muy bien hecho Boludo Hola Soy Ubisoft Voy a hacer un juego de cartas Y va a tener bugs ¡La puta madre! ¡Es un puto juego de cartas, Ubisoft! Chabón, es un puto juego de cartas ¿Qué tan difícil puede ser? Evidentemente es muy difícil Provisó No sé ¿Lo habrán hecho? Una noche que estuve en un empedo Dicen ¡Ah, un juego de uno! ¿Se imaginan? ¡Ah, sí! Lo programé Lo hicieron una tarde, boludo Dale, boludo ¿No puede entrar? ¡No me deja, cabezón! ¡Gonzá! ¡Hala que hay que cierro el juego! ¡Hala que hay que cerrar 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 el juego! No me podrían haber esperado, ¿no? Que ingresaba un segundo Porque tarda un segundo esto, ¿no? Pero si ya estuvimos demasiado Dale, pelotudo ¡Pretá! ¡Ah, yo no tengo que elegir el color! Es que es la primera vez que empiezo yo Toma, intercepcdísimo Toma ¡Intercepción! ¡No! ¡Intercepción! ¡Por Dios! Lo intenté interceptar Pero un 9 y yo tengo un 6 A ver, vamos ¡Oh! Me siento poderoso Ok, no debí haber hecho esto No, no debí haber hecho esto Uh, que buena baraja, boludo La concha, Lora No, intercepción No, se lo sacó el bot Ah, la puta madre Dale, vamos a seguir siendo amigos después de este juego La concha de tu madre, no Intercepción David, muy atento y con las intercepciones, boludo Si, estaba eliminando amigos de Steam Vamos a seguir siendo amigos después de esta Pero basta, la concha de tu madre Oh, por Dios, que no tengo otro más dos Tiene otro más dos, verdad, no tiene otro Pero que tengo 11 cartas y todos tienen dos, dos, seis Uh, no Tomá, que comete las cartas, hijo de puta Intercepción Ok, lo pusiste en rojo, así que ya gané definitivamente ¡Noooo! Gracias por decírmelo Tranquilo, confío que va a tener un seis rojo o algo Concha de calor No, no cantó uno Jale, cabe Lo que de hecho me cagué a mí mismo haciendo eso Pero bueno No sé por qué lo hice Y cero no lo accionó, boludo Ay, Dios santo A ver Era como que tocar cosita igual bueno Bueno, vamos a hacer esto Así estás lejos de tener una carta copada Ah, pero lo que no sabía es que ahora tengo otro cero ¿Qué carajo? ¿Qué pasó ahí? Veo que sí el cero arriba Ya lo bubíamos Amarillo Tomá ¿Qué pasó con esa carta? ¿Qué carajo? Uno Pará, ya bubí el juego, boludo Uy, estás haciendo de las tuyas Veo que hay una carta No, venga Dale, dale Que gano Sí, dale Que ganas No Se la cantó el bot Hijo de puta Dale que ganás, David Dale que ganás Iba a ganar Sí, David Sí, vas a ganar No No Hijo de puta You know Anda la mierda Tenía Yo tenía buenas cartas Bueno Bueno Jeje, y sí ¿Por qué están jugando tan poco de las cartas? Porque no está Gonza Sin Gonza todo va más fluido, boludo Sí, por favor Exacto Ok, ahora salgamos Intentemos invitarlos A ver Gonza Si te invitamos Una relajante partida de uno ¿Vas a jugar? Por supuesto Lo vas Vea Vamos a darle una oportunidad Si no está la primera Hacemos otra Dale La oportunidad Es ahora la oportunidad Te invito Bien Oportunidad dada Tenés que entrar ahora Voy a esperar que entre Antes de entrar yo Por las dudas Ahí entró Ahí entró Ahí entró Ahora voy a entrar El líder se ha desconectado Sí Dale Bueno, David ¿Estás usando Nat? No Entonces Juego de palabras Estoy al lado de la bota ¿Entendés? La bota Soy yo Esta cosa La tiré una carta Dame Ese mazo Uff Menos mal No creías que tuvieras Mi mazo No se puede conectar Oh Me robó Mi mazo No Dame Ese mazo Dale boludo Le toca a vos ¿A quién? Gonza Sos un perotudo Se crasheó Genio Gonza La concha de su madre La puta que te remí Parió pedazo de basura Intercepción Voy a cerrar todo ¿Viste? No sabes Oh Por el amor de Dios Chao ¿Por qué tan hijo de puta? Bueno, bueno, bueno Pero para mí no se va a poder jugar Pero ahora estoy en contra Estoy enfrente tú, David No tengo forma de cagarte Prácticamente Esa es la cagada Bueno Al menos estamos cagando los bots Sí Vamos a ganarte los bots De vuelta Vamos a ver Vamos a agarrar Y agarrar Y toma ¿Cuántos más dos creo ahora Él va a tener un más dos? No, no tiene un más dos Una puta carta normal Es la primera carta normal En toda la partida creo A ver No No La puta madre Dale Concha de tu madre Ahí está Hacemos la misma Intercepción Intercepción No Si Que cartas de mierda Que tiene este tipo Ok, mira Intercepción Ok Eh Oh, oh ¿Qué hace? ¿Por qué quiere mi paso? Si es horrible No, no, no 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 ¿Qué paso de mierda? Veamos Si me toca algo peor No No Intercepcadísimo 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 Cambio de paso Decime que es el último cero Que había en esta puto Intercepción No, me olvidé de cantar uno Uh Lo canté justo Lo canté No, no No, no Lo cantaste Pero Intercepción Ah No Ah Si, no tengo que pescarla Concha Agarra cartita No Más cartita ¿Qué está pasando? Detenete Concha de tu puta madre Toma rojo A ver si el plan funciona No, no, no Nunca tengo La mano en el mouse Nunca tengo la mano en el mouse Cuando es hora de interceptar No cantaste uno Ay, a la concha No Pues váyanse a la mierda Toma Chuk 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 Intercepción ¿Para cómo hice intercept? Tomen Ah, ahora sí cantás uno No, pedazo de basura Oh, por Dios No, no Ah, idiota ¿Qué carta tenía el bot, boludo? Intercepción No, era un A La puta madre ¿Era un A? ¿Qué? Que a veces te pone Hijo de puta No Puta mierda Vamos a darte otra oportunidad más ¿Estás listo? Esperá un cachito ¿Cómo que esperá un cachito? ¿Qué estuviste haciendo hasta ahora? Boludeces para poder A ver si eso era el problema que tenía Ah, bueno ¿Cómo es otra, Ardio? Sí, jueguen Dale Me gusta jugar otra sin 11 Vamos, vos podés Ardio Comenzar partida A diferencia de otras personas Que por cierto Tienen eco Ok, estás hablando sobre el micrófono Y mi auricular está pegado al micrófono No, te la redijo Excusas, excusas Solo escucho excusas Toma, ya te altero el rumbo Y yo le altero las cartas al otro Eso era para mí Oh, le altero las cartas al otro Oh, te salvaste Ok, ahora sí Ahora sí Esto es la guerra A ver No, no No puedo hacer nada De puta madre No Mierda Pero Eh Le robó el mazo Los bots están luchando entre ellos Le voy a dar un 0 Para que ahora te dé a vos el mazo Oh, tiene ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Toma ¿Por qué tenía dos de estas mierdas? Intercepción No Cax No, Dios Por el amor de Puedo tener un turno, por favor Ahí lo tenés Ah, pete Tiene que agarrar Toma, interceptado Toma, interceptado Ok, ya son Oh Tiene dos 7 rojos Oh David, vamos a ser amigos después de esta partida Pregunta que te parió A ver Tiene que agarrar Bien Saltiadísimo, Lince Bien No Ok 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 Notan, ok Notan, ok Notan, ok 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 Bien Bien Rojo La puta es que me perió ¿Podés interceptar eso David? Si, toma Ese era un 6 no un 9 No me importa Concha de la lora, necesito que cambien el color Si, cambiamos el rumbo Te acabas de cagar solo Si, no me importa De hecho no Tengo que cambiar ese color, puedo Vamos carajo Puta que te parió Me acuerdo que cartas más o menos tenía No Haga lo que haga Vamos a cagar muriendo así que Mío Ahora vos tenés los dos 7 rojos, no? Si Digo no Digo maybe Me ha resultado No, ¿Qué hice? Concha de la lora ¿Cuántos putos ceros vi en esta? No sé, mucho No tirés el 0 No tirés el 0 Tengo que tirar el 0 David, tengo que tirar el 0 Ese vaso tenía 7 Tiene 3 7 No No Me toca a mi Puta vida Te toca a vos Acertado No Bruno una vez jugué con un random que tenías como 20 cartas Si En un momento es como que tenes 4 mazos diferentes, uno de cada color Dame ese mazo Vos sos especialito diferente De todos los putos Cosos era el único que no tenía color Ah, no, 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 interceptado No ¿Qué hace? Invertí el orden de vuelta Somos amigos todavía No, intercepción Vamos, carajo Esta vez sí tenía la mano en el mouse Oh, shit ¿Qué hace, idiota? Dame, yo quiero ese Le doy un puto cero cuando se lo necesita Vamos, vamos No, no No, sí Oh, no Tenía un coso y no lo usé Concha No, intercepción ¿Qué? No, puta madre Oh, te jodieron Ah, sí No Oh, te jodieron No Déjame jugar ¿Qué carajo? No, podía interceptarlo Pero no me dejó Porque no cantó uno No, 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 yo quiero ganar Tengo uno, quiero ganar No ¡Hijo de puta! ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tenés? ¡Hijo de puta! No, no te escuché Jajaja Intercesión Oh Y ganó la bota ¡Me ganó! ¡Iba a ganar yo! Uno ¡Me ganó! ¡Me ganó!